Buenas, yo sé que el café está rico, pero si se pueden ir acercando. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Esta es la sesión, no sé qué número es ya, pero es la sesión cuatro. Se cambió por la dos, ok. Cuatro. Ya. Lecciones sobre el desarrollo y aplicación de estrategias de provisión de acceso e iniciativas legales sobre la neutralidad de la red. La moderadora es Valeria Milanés. Los panelistas son Flavia Lefebvre, Carlos Humberto Ruiz, Andrés Sastre, Gonzalo Navarro, Javier Pallero y Ariel Geiser. Y quiero decir que va a haber una sección de preguntas y respuestas que invitamos a que hagan preguntas, pero que por favor, en la medida que sea posible, que las preguntas sean lo más concisas posible para que pueda participar el mayor número de personas. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Valeria Milanes, soy directora de las áreas de libertad de expresión y privacidad de la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina. Como dijo la presentadora, hubo un cambio en el orden de las sesiones. La dos, que era la programada para ahora que ustedes ven en la agenda, pasó para mañana. Y ahora estamos con el panel cuatro, que es el tema que sí figura como sesión cuatro. Que es lecciones sobre desarrollo y aplicación de estrategias de provisión, de acceso e iniciativas legales sobre la neutralidad de la red. La idea es analizar cuáles son los siguientes pasos para asegurar una Internet abierta e interoperable en la región. Sabemos que es un tema ambicioso para abordar. Intentaremos hacerlo cada uno de los panelistas desde su aporte. Y contamos con la colaboración y preguntas de ustedes como para causar inquietudes en este sentido. La idea es hacer análisis relativos a los factores de éxito para lograr este objetivo. Hacer una evaluación crítica de iniciativas legales de neutralidad. Analizar neutralidad, acceso y próximos pasos. Hay temas en la agenda que se mencionan mucho, como la regulación de los servicios OTT, los apagones o shutdowns que están ocurriendo en la región, iniciativas regionales de acceso. Nos acompañan en el panel Flavia Lefebvre, que es abogada de proteste, asociación de consumidores. Es también representante de Sociedad Civil CGI de Brasil. Y es representante de usuarios en el Consejo Consultivo de Anatel, que es la Agencia Reguladora de Telecomunicaciones de Brasil. También nos acompaña Ariel Greiser, que es presidente de la Cámara Argentina de Internet. También nos acompaña Andrés Astre, que es director regional de CONOSUR de ASIET. ASIET es la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones. También está en el panel Javier Palero, que es analista de políticas de América Latina, de Access Now. También nos acompaña el ingeniero Carlos Humberto Ruiz Guzmán, asesor de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia. También en el panel está Gonzalo Navarro, que es director ejecutivo de ALAI. ALAI es la Asociación Latinoamericana de Internet. El relator de esta sesión, que es quien llevará el registro de lo que se va planteando y de las preguntas, es Pedro Silva, que es secretario de la División de Sociedad de la Información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Y el moderador remoto es Andrés Fernández, que es abogado y miembro del Observatorio de la Juventud. Pueden hacerse preguntas siguiendo el streaming a través de la página de LACIGF.org o por la cuenta de Twitter de LACIGF a través del hashtag LACIGF.9. Bueno, sin mucho más que agregar y pidiéndole a cada panelista que se atenga a sus 7 minutos, le vamos a dar la palabra a Ariel Greiser. Ariel, en tu rol de Presidente de la Cámara, ¿qué aporte podés hacernos en este sentido? Bueno, buenas tardes a todos. Primero, yo quiero contar que hace unos 4 años atrás, en la Cámara nos propusimos escribir algo así como los principios por los cuales nos íbamos a regir. Tratamos de escribir 4, terminaron siendo 10. Y cuando tratamos de escribir el principio de neutralidad, no pudimos. Nos costó 6 meses una discusión, palabra por palabra, coma por coma. En nuestra asociación tenemos al Estado Nacional, tenemos estados provinciales, tenemos estados municipales, tenemos empresas proveedoras de acceso, tenemos carriers internacionales, tenemos proveedores de contenido, tenemos proveedores de contenido nacionales, tenemos proveedores de contenido internacionales, tenemos un espectro casi multi-stakeholder dentro de nuestra asociación y la neutralidad quedó dividida en dos principios. El principio primero que pudimos definir fue que las redes tienen que ser abiertas e interoperables y que los operadores iban a tener que garantizar la operación de su red. Y el segundo principio es que íbamos a definir que no se podía filtrar por origen o por destino ningún contenido excepto en condiciones de riesgo de la operación de la red. Fue lo más cercano que pudimos a la definición de neutralidad y tienen la página de cabase.org.ar, lo pueden ver, los 10 principios, pero no pudimos poner uno que diga neutralidad de la red. Y creo que seguimos discutiéndolo como único principio todavía. Nos queda claro que la experiencia del usuario y la necesidad de acercar los contenidos a los usuarios ha cambiado en estos últimos cuatro años la Internet. Y que hoy no es la misma figura que teníamos, o el mismo tráfico que teníamos hace... En 2012, yo hago un hito para mí en el uso de las redes y en el uso de Internet. El 2012 es un punto de inflexión porque es donde aparecen la mayor cantidad de teléfonos móviles inteligentes con la capacidad de empezar a tomar tráfico. Y aparece de alguna manera un gran crecimiento en las redes móviles. Si bien los usuarios de Internet, a mí me gusta decir que son móviles entre dos puntos fijos, es decir, en un lugar está atendido por un operador fijo que normalmente es su domicilio, su casa, se traslada a otro lugar y ahí seguramente tiene un acceso de banda ancha en su casa, con un acceso Wi-Fi, pero automáticamente está servido por el acceso físico. Después se traslada a su lugar de trabajo u otro lugar y también está atendido por otro fijo, pero en el medio la atiende un móvil. Lo que pasa es que la cantidad de usuarios móviles ha sido mucho más grande que la cantidad de usuarios fijos. Y eso ha cambiado la estructura de la red. Y no son las mismas redes. Yo vengo del mundo de las redes, tengo un sombrero de comunidad técnica también, si bien acá estoy como representante del sector privado, es importante entender que las redes tienen que operar y que, por otro lado, las redes son atacadas, constantemente. Entonces, el desafío que tenemos, y estoy haciendo más que nada esta introducción para generar preguntas para después, para que generemos un poco de debate. El desafío que tenemos, me parece, es cómo mejoramos esto. Porque los dueños del contenido quieren que cada vez más usuarios tengan el contenido más cerca. La vieja disputa que hubo en su momento por quién paga por el uso de la red del contenido, para mí hoy ya desapareció. Las CDNs han cambiado y los dueños del contenido han generado un cambio brutal. Y una hora de una película en HD es equivalente a millones de mails. Y en las redes hoy nos preparamos para las películas, no más para los mails. No más para la voz, no más para el transporte de voz. El transporte de la voz viva dentro de las redes hoy es insignificante, al lado de una película en 4K, o por lo menos en HD. A mí me gusta decir que uno no puede tapar el sol con las manos. Los usuarios de las redes piden ver cada vez mejor y más calidad, y cuanto más jóvenes son, menos paciencia tienen de esperar que el contenido les llegue. La inmediatez, nadie puede creer que hace 10 años atrás o 15 años atrás, Lito, esperábamos con el relojito que se armaba. Ninguno de los chicos hoy tiene esa paciencia para esperar que el relojito nos arme la página, o mirábamos cómo se llenaba la pantalla de eso. Digamos, entonces, la red cambió. Entonces, hoy el desafío es regular, entendiendo de que la película va más rápido que nosotros. Y es muy difícil. Me parece que hay que plantearse las preguntas de dónde vamos a estar 2 años o 4 años, porque estoy hablando del 2012. Para mí el punto de inflexión fue ese. Y hoy hay más dispositivos móviles que fijos. Las redes móviles han penetrado y han cambiado la ecuación, básicamente, por la cantidad de celulares que se han vendido. Más allá de las tablas. Un minuto. Entonces, desde el punto de vista de lo que, para plantear el debate es, ¿qué es la neutralidad de la gente? ¿Cómo podemos garantizar hacia adelante que la red sigue haciendo lo mismo? ¿Y cómo podemos legislar algo hoy sin ponernos un freno o tirarnos un tiro en los pies que no nos deje caminar, que no nos deje avanzar? Por último, para terminar, solamente para decir algo que es obvio, pero me parece importante decirlo. No importa el ancho de banda que una red o un operador le dé a su cliente. Su cliente va a consumir todo lo que pueda. Su usuario final va a consumir todo lo que pueda. Va a buscar la forma, porque cada vez que hay mejor contenido, busca más contenido. Y cada vez que hay mejor experiencia del usuario, avanza y pide más cosas. Entonces, lo que ha pasado es que el contenido ha dejado de estar donde estaba y se acercó al lado de la casa del usuario. Y esto ha cambiado la regla de lo que es la neutralidad de la red, por lo menos de lo que era hace cuatro años atrás, cuando nosotros nos planteamos discutir los cuatro principios que terminaron sin nada. Gracias, Ariel. Andrés Sastre, ¿cuáles te parece que son los desafíos a nivel regulatorio o los retos a nivel regulatorio para ir en línea con lo que plantea el panel? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Si me escucha. Sí, se escucha. Un poco la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál va a ser la regulación del futuro? A lo largo de estos tres días de debate, vamos a estar centrándonos en cuáles son los retos de la región. Y dentro de ellos quería destacar dos, ¿no? Uno es el inevitable cierre de la brecha digital y otro de ellos es pasar de un internet de consumo a un internet de producción, ¿no? América Latina cada vez consume más contenido, pero ese contenido no es local, viene de fuera y es cómo crear las condiciones para innovar y crear economía digital en base a internet, ¿no? Esto se da en un contexto que ha cambiado altamente, podríamos decir, en los últimos 10, 5 años y que ya no es el que era antes. O sea, ya las regulaciones sectoriales independientes resultan obsoletas, ya no cumplen su sentido, pues las comunicaciones no son como era antes, utilizamos otro tipo de servicios que no están regulados actualmente y eso evidentemente crea problemas, ¿no? Crea problemas y nos obliga a ir, avanzar hacia una regulación convergente de servicios, una regulación distinta a como se ha hecho ahora. Y mientras tanto, pues surgen las dudas precisamente de qué es la naturaleza de red, cómo accedemos, ¿es bueno o no determinadas iniciativas que se están dando en la región? Lo primero que hay que decir es que el dogmatismo regulatorio a día de hoy puede ser un error muy severo. O sea, si decimos tal cosa no se puede hacer, ¿por qué no? O sea, el cero rating está prohibido porque sí. Y no, pues bueno, pues depende quizás cómo se haga, puede ser una buena iniciativa o puede ser una mala iniciativa, si lo utilizamos como un gancho abierto, sin vetos, sin exclusiones, puede ser una buena iniciativa para aquellos, para generar una demanda, gente que no usa internet pueda llegar a utilizar ese servicio, pero si lo hacemos de la forma que es un paquete cerrado, con exclusividad, donde no tiene nada, pues no. Y además tenemos que tener claro que realmente el rating no es internet, solo es una pequeña parte de lo mismo, eso siempre hay que dejárselo claro al usuario. Y eso también cuando debatimos de manera dogmática sobre qué es neutralidad de red. Que a la larga, o sea, a veces da la sensación de que esto es un debate impuesto por agentes externos a la región, porque a día de hoy realmente no hay evidencias de discriminación arbitraria de contenidos en la región. Entonces estamos perdiendo el tiempo a veces en vez de centrarnos en crear un ecosistema dinámico útil y realmente que avance, estamos debatiendo sobre cosas que a veces ni siquiera nos ponemos de acuerdo sobre lo que debatimos. Y el cambio que se ha dado en estos cinco años, ¿qué tiene que ver? Con la aparición de nuevos actores que precisamente antes no existían. Antes hablábamos de comunicaciones fijas, yo tenía teléfono en mi caso, telefonía móvil, y con el surgimiento de internet han surgido nuevos players que precisamente han dado vida a internet, o sea, y la han hecho rica, la aparición de nuevos contenidos, pero sin embargo estos players no se sujetan a las reglas, las leyes regulatorias actuales no entran dentro de esos. Y muchos de ellos entran a competir directamente sobre los llamados servicios tradicionales. Entonces, a medida que la innovación de estos players continúa, el desequilibrio o las asimetrías regulatorias cada vez son mayores, porque mientras los sectores tradicionales tienen una regulación exhaustiva sobre cada uno de sus servicios, estos nuevos actores no la tienen. Y esto tiene que ver con condiciones de calidad del servicio, con condiciones de privacidad y derechos de los usuarios. Entonces, esto nos lleva a que ahora mismo, como la regulación no está actualizada, pues tenemos problemas, como el caso de los apagones que mencionaba más Valeria, de cómo es que pasa. O sea, no existe una regulación clara de investigación judicial. Antes teníamos claro cómo se intervenía una llamada, cómo se intervenía una carta, cómo se intervenían las comunidades privadas bajo servicios anteriores, de hace 20 años. Sin embargo, la regulación actual no refleja estos nuevos players, no refleja cómo intervenir una llamada vía voz IP, no refleja cómo intervenir un servicio de mensajería instantánea. Entonces, vamos un poco a la arbitrariedad de lo que ha pasado en Brasil, es decir que un juez decida suspender el servicio y, cosa que a nosotros nos parece de excesiva gravedad, porque además nos coloca a los operadores de telecomunicaciones con la obligación de suspender ese servicio e informar a nuestros clientes que no tenemos nada que ver con eso y ni siquiera estamos de acuerdo, pero estamos obligados a cumplir la ley. Eso también viene porque realmente la naturaleza transfronteriza determinados servicios, o sea, el hecho de ser un operador global no te exime también de cumplir lo que te demande la justicia de ese país, por mucho que sea arbitraria, porque nosotros, aunque no estemos de acuerdo, vamos a cumplir con esa legislación. Entonces, ¿cuál es el reto futuro? Si en la actualidad tenemos una regulación estática, totalmente exante, que se ha demostrado obsoleta para afrontar los retos actuales, tendremos que avanzar a una convergencia de servicios, no una regulación sectorial por cada servicio, ahora realmente todos son todos, no podemos hablar de internet por un lado, de telefonía por otro, de televisión por pago por otro, sino es un todo conjunto que formúa el ecosistema digital en el que todos los actores tenemos que colaborar y interdependemos unos de otros, ninguno más importante que otro. Y precisamente tenemos que avanzar a una regulación ex post, que favorezca ese dinamismo, que favorezca soluciones ágiles y que realmente genere condiciones a futuro para solucionar los retos que vamos a estar debatiendo precisamente en los otros tres días. Y no sé si me dejó algo más, pero creo que he dado algunas preguntas para luego. Gracias, Andrés. Carlos Ruiz, nos gustaría, si podés compartir con nosotros, desde el gobierno colombiano, cuál ha sido la experiencia de neutralidad. Gracias, Andrés. Bueno, en estos siete minutos trataré de ser conciso, lo primero que les quería decir es de pronto resaltar el hecho de que todos los agentes estamos involucrados en este tema de la gobernanza de internet en la región, creo que es importante destacar que estamos enfocados en un fin al final, desde cada uno de las esquinas desde donde estamos y es lograr que todos los usuarios de la región tengan acceso a internet para que se puedan beneficiar de diferentes maneras, con lo que representa contar con acceso a internet, es un esfuerzo que desde el gobierno, la academia, sociedad civil, la comunidad técnica se ha venido haciendo en estos últimos años y en términos generales podemos decir que la región ha sido eficiente en ese objetivo. Entonces el panel, el título del panel dice algo así como cuáles son los próximos pasos que deberían tomarse. Lo que yo quería decir es que eso depende de la situación de cada uno de los países, pero de manera general eso tiene que partir por la formulación de un plan, un lineamiento de política estatal en cada uno de los países, algunos de los países de la región ya tienen andando planes de política para la implementación de internet, para la masificación de internet en cada uno de los países, otros lo están formulando, algunos han sido más efectivos que otros, eso pues de todas maneras es muy relativo desde cada uno de los puntos de vista de los diferentes agentes, se puede evaluar, pero bueno lo primero es hacer ese tipo de diagnóstico. En el caso colombiano les puedo comentar que muchos de ustedes conocen que en el año 2010 se formuló el plan Vive Digital partiendo por la definición de lo que se llamó el ecosistema digital, que también es un término de pronto muy conocido por todos ustedes en este ámbito de la gobernanza de internet. En el caso colombiano se evaluaron cuatro ejes, infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios y se definieron condiciones específicas para cada uno de esos ejes del ecosistema digital. Y digamos en los primeros cuatro años de este plan Vive Digital entre 2010 y 2014 se hizo un esfuerzo muy grande en desplegar infraestructura. Precisamente en el break con algunas de las personas con las que estaba conversando se hablaba de la importancia de contar con infraestructura suficiente para soportar la prestación del servicio. Entonces pues una primera etapa puede ser esa, varios de los países de pronto pueden dar cuenta de que han hecho esfuerzos grandes por masificar la infraestructura, por fomentar el despliegue de infraestructura y el acceso al servicio a través de diferentes tecnologías. Entonces hace un rato cuando se estaba mirando el caso específico de Costa Rica se decía que era importante poder promocionar el tipo de acceso distinto al inalámbrico a través de redes móviles, en eso pues digamos estamos trabajando desde Colombia. Pero bueno entonces formulación de un plan, política pública, ese plan debe tener pues apoyo de los más altos niveles del gobierno, en el caso de Colombia un plan no solo del ministerio de las TIC, del ramo de telecomunicaciones, sino que fue un plan que fue articulado con todos los ministerios y liderado en su lanzamiento por el mismo presidente de la república, es importante también mencionar eso, como para dar un contexto de cuáles deberían ser los próximos pasos. Entonces una vez tenemos la infraestructura desplegada podemos ir pensando en otras cosas que también son importantes, cuáles son las condiciones bajo las cuales se prestan los servicios, condiciones de calidad, condiciones de protección al usuario, entre otras. Y hace un instante se mencionaba que es el caso, digamos específico, que se viene debatiendo en temas de neutralidad, que es por un lado los operadores que son dueños de la red, y por el otro lado los operadores que lleven el contenido a través de esas redes. Bueno, ese tipo de discursiones se van presentando, una vez pues ya estamos en instancias un poco más avanzadas en este proceso. Para ya responder de pronto a la pregunta que tú me hacías, específicamente en cuanto a la definición de reglas, Colombia ha establecido algunas condiciones específicas en materia de neutralidad, particularmente en el año 2011, hay una ley, la ley 14 que cuenta que fue el Plan Nacional de Desarrollo para los años siguientes, para los próximos cuatro años, después del 2011 hasta el 2014, definió algunas condiciones específicas relacionadas con la neutralidad en internet. Entonces dio unos principios y dio unas condiciones generales, particularmente le dio un mandato al ente regulador, a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, para que más o menos antes de que se terminara el año 2011, fijara las condiciones regulatorias asociadas a la neutralidad en internet. Y así se hizo, la resolución 3502 del año 2011 contiene las reglas que actualmente son aplicables en Colombia en cuanto a este tema de neutralidad. Tiene sus bemoles, como les dije, todos los agentes involucrados en la gobernanza de internet estamos enfocados en fomentar el acceso, en que las condiciones para que los usuarios sean mejores, en que el mercado tenga estabilidad, etc. Entonces, con sus bemoles, desde diferentes puntos de vista, digamos, hemos recibido muchas críticas, por ejemplo, desde la sociedad civil, respecto a las reglas que están definidas particularmente, porque se determina que los operadores pueden configurar ofertas que únicamente contengan el acceso a ciertas aplicaciones, y se dice que no necesariamente esto tiene que ser considerado como algún tipo de restricción, porque por una parte está la oferta que entrega el operador, pero pues por otra parte está la libre elección del usuario. Un minuto. En la medida en que el usuario pueda escoger libremente cualquiera de las ofertas, se dice que no hay restricciones. Eso ha tenido, como les digo, muchas críticas, sobre todo desde la sociedad civil. Pero bueno, para avanzar un poquito en esa parte, o sea, tenemos más o menos unos cinco años con esas reglas que están vigentes. Entonces, cómo lograr, o digamos en cuanto a los próximos pasos, cómo lograr que esas reglas sí se necesitan, porque pues digamos periódicamente los organismos que expiden regulación deberían preguntarse si es necesario mantener la regulación, actualizarla o por el contrario eliminarla. Lo que sigue y que estamos trabajando en eso en Colombia es abrir espacios de participación con los diferentes interesados en este tema para que podamos recoger sus opiniones y construir, como les digo, que es necesaria una regulación que sea más acorde con las necesidades actuales. Este sector es muy cambiante, la convergencia tecnológica implica cambios muy rápidos en poco tiempo. Esta mañana comentaban precisamente también que la regulación misma de pronto se hace obsoleta en poco tiempo con relación a los cambios que hay. Entonces, precisamente lo que se busca es generar muchos espacios de participación, ser participativos. Al final se tiene que tomar una decisión de Estado, pero pues tratando de reconocer los intereses de la población. Entonces, en principio se busca beneficiar al usuario. Particularmente en Colombia, recientemente publicamos un blog que se llama What Will We Do? www.gov.co y allí publicamos un artículo precisamente contextualizando el tema de las ofertas de Ciro Rating, precisamente para recoger opiniones no sólo de los operadores, no sólo de los proveedores de contenido, sino también de los usuarios, comunidad técnica, sociedad civil, cualquier persona que a bien tenga enviarnos un comentario, para poder construir, digamos, argumentos claros frente a esta situación y poder definir cuáles son los pasos a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora va a compartir Flavia, el punto de vista desde los consumidores y usuarios. Flavia tiene una proyección, no sé si hay algún recado técnico que cumplir, y también aclararles que Flavia va a hablar en portugués, va a hablar despacio, pero si alguien quiere tomarse un minuto para ir a buscar un aparatito para traducción, podemos dar un minutito. Gracias. Bueno, voy a hablar despacio, entonces tú me das uno o dos minutos más. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quería, para hablar de neutralidad y estrategias de regulación para garantizar el derecho de los consumidores, tener como pano de fondo datos al respecto de la penetración del acceso de Internet por los consumidores en Latinoamérica, que están acá, y también los países, pegué algunos países desarrollados para colocar aquí la gran diferencia que existe entre la realidad en América Latina y la realidad en Brasil, en Brasil y en Europa y en Estados Unidos. De acuerdo con los estudos del NIC-BR, que es el brazo técnico del Comité Gestor de Internet en Brasil, a gente ve que existe una creciente demanda por datos, por información y, infelizmente, las nuestras políticas de infraestructura en Brasil no están adecuadas a ese creciente interés y necesidad de la población. Nosotros tenemos tres planos, en realidad, dos planos de banda larga, un de 2010, el Plano Nacional de Banda Larga, después un otro plano que fue lanzado recientemente, y ahora este gobierno provisorio, que no se sabe si ficará o no, está prometiendo hacer un otro plano, siendo que las metas establecidas en 2010 ni siquiera llegaron a la metad de lo que se esperaba que sucediera. El resultado de esta falta de investimientos, de esta falta de política pública, de compromiso de los agentes y de los órgados públicos involucrados con la penetración de banda larga, con la expansión, con la universalización del acceso a banda larga, es este aquí. Apesar de las empresas gozarem, en Brasil, de beneficios tributarios, de un régimen especial tributario, ellas hacen investimientos aonde es más rentable, porque no existe, en Brasil, y esta es una demanda de la sociedad civil, de dezenas de entidades reunidas en la campaña Banda Larga es un derecho su, de que se estenda el régimen público para la infraestructura que da suporte al acceso a internet, a fin de que el gobierno pueda impor metas de investimientos, tiempo para estos investimientos, local para estos investimientos, pueda controlar a tarifa en comercialización, en atacado, de estas redes, que serían públicas porque implantadas con recursos públicos. Y el resultado de esto todo, según las últimas pesquisas del NIC, mostran que, por ejemplo, 20% del total de usuarios de internet en Brasil, que son 52% que tienen acceso a internet en Brasil, aceleran a internet exclusivamente por acceso móvil. O sea, son más de 21 millones de ciudadanos brasileños que tienen acceso restrito a internet, y que, por tanto, es necesario que los poderes públicos reflitan sobre como que ese acceso puede, de hecho, generar ganhos culturales, ganhos sociales y ganhos económicos. Será que, por ejemplo, un ciudadano puede, por ejemplo, participar de una consulta pública colocada en el ar por un órgón público, baixar documentos, presentar sus ideas en un plano pré-pago, con data cap, con franquías baixíssimas, voy a mostrar aquí para ustedes. Las franquías, los planos móveis, varían entre 600 megabytes por mes y 250 megabytes por mes. Eso es muy poco. A partir del momento que esta cantidad de datos se encerra, o usuario va a hacer o que? O ele paga, o ele fica sem acesso a internet, e esses planos são associados a Zero Rating, o sea, encerrado a franquia, encerrado o volumen de datos, o consumidor ou não tem nenhum acesso, y ahí no sería propiamente una cuestión de neutralidad de la red, o permanece teniendo acceso, por ejemplo, al Facebook y WhatsApp, lo que configuraría en nuestra análisis una quebra de neutralidad de la red, porque estaría habiendo una discriminação por aplicación y bloqueo de todo el resto de la internet para aquel usuario. Nosotros tenemos en Brasil el marco civil de la internet, construido con base en el decálogo de princípios bajado por el Comité Gestor de la Internet en Brasil, y que, en nuestro modo de ver, impede, porque está expreso en el artículo 7º de esta ley, la descontinuidad de la prestación de servicio, esto mismo independientemente de la quebra de neutralidad. La ley expressa que no puede haber interrupción de servicio, excepto en las situaciones en que el consumidor esté en débito con la compañía. Apesar de eso, estos planos terribles que son comercializados por las líneas móveis, las empresas ahora están queriendo traer el mismo modelo para la banda larga fixa y aplicar modelos de franquías asociados a zero rating y a bloqueios. Y este gobierno, infelizmente, tiene se pronunciado a favor del desrespeito al que está expreso en la ley. Esta situación se agrava cuando entendemos que tratamos de un mercado muy concentrado de operadoras, tanto en lo que dice respecto al fornecimiento de infraestructura, de acceso, de conexión, aquí están los datos, a Vivo, a América Móvel, son empresas que actúan no solo en Brasil, pero en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, con prácticas diferentes para los más pobres. Un minuto, ¿no? Estoy llegando al fin. Tengo más, ¿costa? Ótimo. Entonces, aquí, y esta situación, en nuestro entendimiento, es absolutamente injusta, porque existen dos fundos en Brasil pagos por nosotros, usuarios, el Fundo de Universalización de Servicios de Telecomunicaciones, recolhidos desde 2001, ya recolhemos más de 12 bilhões de reais durante estos años, son recolhidos 2,5 bilhões por año y, de acuerdo con el Tribunal de Contas de la Unión, 1% del recolhido de este fondo, desde su origen, fue aplicado en la universalización, siendo que tenemos aquellos datos de penetración que presentamos aquí. y, de acuerdo con el acceso a las clases más pobres, como vimos, el acceso a la línea móvil y con planos de franquia, tiene llevado a esta situación. Estudos mostran que las crianças brasileñas son las que tienen menos acceso a internet por la escuela, pero, como tienen acceso a los móveis, son grandes usuarios de las redes sociales y, por tanto, están expuestas a todas las prácticas comerciarias de coleta de datos que a gente conoce que son feitas por estas empresas. Y, por tanto, estamos con el mercado concentrado tanto en la infraestructura como en el provimiento de contenidos y aplicaciones. Y estas empresas se asocian a los planos de franquia con Zero Rating, lo que es altamente danoso. Y estas empresas no pueden ser vistas como formuladoras o implementadoras de políticas públicas. Entonces, planos como Internet.org, Free Basics, que, ya en India, uno de los primeros países donde se aplicó, ya está siendo rechazado por los órgãos reguladores de la, nosotros entendemos que son extremamente danosos que quebran la neutralidad de la red, quebran los derechos que están expresados en el marco civil de la Internet y que no pueden ser admitidos. En ese sentido, el Ministerio Público Federal del Brasil bajó una nota técnica destacando todas las ilegalidades de este tipo de planos, inclusive la quebra de la neutralidad y desrespeito a derechos de los consumidores. Voy a pular aquí. Y quiero aquí, por fin, decir que, después de oír el relato de todos aquí, estos días, en las reuniones que ya hice antes, estamos identificando una situación muy parecida con la que estamos viendo en Brasil, que es una amenaza a derechos de la Internet, derechos fundamentales. Nosotros, sociedad civil, formulamos, lanzamos una coalición por los derechos en la red. La campaña Internet está sob ataque. Y, para demostrar esto, este es un estudio hecho por el Departamento Jurídico del Comité Gestor de la Internet en Brasil, mostrando la cantidad de proyectos de ley contra el marco civil de la Internet, contra derechos fundamentales, como se pretende criminalizar e autorizar bloqueios y, por tanto, desrespeito no solo a neutralidad de la red, pero también al derecho de libertad de expresión. Quería convidar a todos para visitar el sitio. Nosotros no tenemos un sitio, pero tenemos una página en el Facebook y tenemos dos sites con dos cartas. estoy acá terminando, por favor. Acá están las entidades que están en la coalición y, gracias, yo terminé. Puede ser un rol poco feliz el de moderador, pero, bueno, somos muchos y la idea es darle agilidad, así que, Gonzalo Navarro, si podés comentarnos desde la visión de Alay cuáles te parece que son los factores de éxito o qué aporte te parece conducente a lo que se está hablando del panel. Buenas tardes a todos. A ver, el panel está interesante porque el ser tan amplio permite abordar una serie de materias que están actualmente en discusión en la región y el tema de cuáles son los factores de éxito o no en la región o como nosotros lo vemos, es bastante relevante. Acá se ha visto que dentro de los próximos cinco años o diez años es difícil saber dónde vamos a estar en términos regulatorios, perdón, en términos de avance de la tecnología, qué vamos a estar discutiendo, pero la verdad es que si no adoptamos ciertos pasos ahora en la región acá en Latinoamérica es de seguro que en diez o en cinco años más vamos a estar discutiendo exactamente lo que estamos discutiendo en este panel, o sea, cómo aprovechamos los espacios y cuáles son los temas de éxito o los casos de éxito para aprovechar los beneficios de la economía digital en la región. La verdad que nosotros pensamos que una aproximación respecto de este aspecto va muy de la mano del entorno regulatorio que tiene que ser aprovechado y establecido en la región como para poder aprovechar y maximizar los beneficios de la economía digital en Latinoamérica. Ese cambio de mentalidad, ese cambio de suite regulatorio va en directo beneficio, en directo apoyo a lo que es la innovación en la región y al desarrollo de la economía digital. nosotros propongamos que en vez de estar pensando regulatoriamente y un poco lo que decía Andrés en cuanto al tema de los viejos y antiguos paradigmas de regulación, antes de imponer la regulación a la innovación lo que nosotros deberíamos dejar es que la innovación fluya y luego posteriormente ver de qué manera esta innovación o estos cambios van afectando o beneficiando a los entornos mismos donde se van insertando. En este contexto elementos como el tema de la convergencia que hablaba Andrés por ejemplo respecto de servicios también pueden ser enfocados de una manera distinta como se ha hecho correctamente en algunos casos de éxito en la región por ejemplo la regulación de telecomunicaciones de la mexicana en la ley federal mexicana de telecomunicaciones respecto de lo que sí se debería estar conversando ahora o deberíamos estar viendo que es la convergencia de redes no la convergencia de servicios que es un tema separado donde obviamente podemos discutir respecto de si ciertos servicios que se prestan sobre la red de internet son similar o no que en nuestra opinión vamos a ir a ese punto inmediatamente no lo son pero sí en temas de facilitación o nuevos elementos respecto de la regulación en general de las redes vale decir como mencionaba la ley mexicana donde se da un entendimiento que ya la plataforma de internet o internet permite prestar servicios que antes estaban establecidos por redes que eran distintas vale decir una red para proveer servicios de telefonía básica por ejemplo una red para proveer servicios de televisión otra red para proveer datos sobre el espectro radioeléctrico con concesiones distintas bueno lo que se hace es converger y esto es lo que permite internet converger hacia un solo tipo de red un solo tipo de permiso que le permita a los operadores poder ofrecer estos servicios y a su vez a las empresas que ofrecen servicios por sobre internet vale decir servicios que son complementarios y muchas veces simbióticos a estas redes que están establecidas ofrecerlo y desarrollarse dentro de latinoamérica esos son temas esos son elementos o paradigmas en el fondo que deberíamos estar conversando deberíamos estar hablando acá en la región respecto de cómo maximizar los beneficios que no trae internet como elemento de desarrollo ahora respecto de los apagones como dije son muchos temas pero son bastante interesantes uno de los aspectos que no hay que dejar pasar y que Flavia mencionaba es que más allá de los inconvenientes técnicos y realmente los dolores de cabeza que genera no solamente a las empresas que proveen estos servicios y también a los usuarios que hacen día a día uso de estos servicios para múltiples propósitos antiguamente ya era un tema de comunicación hoy en día la gente hace su vida a través de estos servicios tienen componentes técnicos que son muy importantes y que no hay que dejar pasar cada vez que se bloquea un servicio hay que entender que se bloquean datos que circulan sobre la red los datos en sí mismos son información hacer información es opinión o son opinión cada vez que se bloquea uno de estos servicios por las razones que sean hay que tener en consideración que se está bloqueando la opinión de los usuarios que están dentro y utilizan ese servicio ese tema y ese ángulo de derechos humanos también que decía Flavia que lo mencionaba es muy importante tenerlo en vista respecto de estos temas respecto de los bloqueos porque comúnmente estamos hablando o analizando de los cuatro casos que han pasado en Brasil en los últimos meses pero se nos olvidan casos como lo que ha pasado en Ecuador respecto de otras plataformas o otros servicios que se prestan para comunicaciones o para información por lo tanto hay que tener mucho cuidado respecto de eso ahora respecto a los temas de neutralidad es muy interesante ver en la situación que estamos ahora o sea cinco años atrás los dogmas respecto de neutralidad eran absolutos no se discutía obviamente se discutía y había muchos debates respecto a ciertos elementos técnicos de quién paga o quién no quién se monta sobre la red o no hubo muchos elementos de discusión por ejemplo en otras latitudes porque en Estados Unidos hubo un debate de carácter regulatorio por muchos años respecto al tema de la neutralidad que finalmente se zanjó hace poco y acá en la región vamos a seguir discutiendo seguramente estos temas lo que mencionaba acá lo respecto de Colombia son aproximaciones que son valiosas porque si bien no todos podemos estar de acuerdo respecto de cómo se aproxima y cuál es la labor de los gobiernos respecto a la neutralidad y cómo la abordan lo que sí es efectivo es que la tecnología la innovación y las mismas plataformas y los mismos servicios que se van desarrollando van poniendo desafíos que son interesantes respecto a la neutralidad pero no hay que abordarla como les decía solamente de una sola arista la arista técnica que vale decir vamos a bloquear ciertos paquetes que es de suyo importante o solamente el tema de los derechos humanos sino un minuto ok sino que también hay que establecer ciertos parámetros respecto de cuál es el uso y beneficio que se establece respecto al principio de neutralidad en beneficio de los usuarios porque eso realmente es lo más importante y lo que no hay que perder de vista en esto finalmente los usuarios son los que son perjudicados o beneficiados respecto de la adopción plena dogmática a rajatabla de lo que son los principios sobre los cuales se inspira la regulación de internet que nosotros vemos por lo tanto lo que hay que tener es una flexibilidad de aproximación multisectorial multiregulatoria analizando exactamente el fenómeno que se intenta regular verlo desde distintos puntos de vista y nunca perder de vista esto que les decía que es cuál es la posición de los usuarios cómo se lo afecta y cómo se los beneficia y al mismo tiempo y muy importante para los reguladores cuál es el bien público que está detrás de la regulación qué es lo que se pretende porque si tenemos claridad respecto a los bienes públicos que están detrás de una regulación entendiendo las que la regulación no tiene que ir antes de la innovación podemos tener más o menos un contexto adecuado para ver los desafíos y plantearnos cuáles son los próximos pasos de la región gracias muchas gracias Gonzalo Javier desde tu rol como sociedad civil y vinculado a estos temas Gonzalo mencionaba política pública y demás qué podés aportarnos creo que sí funciona ahora sí hay que hablar un ratito y después empieza a funcionar bueno creo que como en todo si fuera por eso si fuera por eso la sociedad civil viene hablando hace mucho de estos de estos temas y ya que hablábamos sobre el tema de la regulación y sobre cómo pensamos que puede avanzar la agenda para la conectividad en América Latina vamos a ser un poco de vuelta en esto insistentes en la que nosotros pensamos creo no voy a arrogarme la voz de la sociedad civil trabajo en una organización es mi visión y la visión de mi organización pero creemos que la base para todo esto tiene que estar como adelantaba en los derechos de los usuarios en los derechos de los ciudadanos la más convergente de las regulaciones que podemos encontrar es la regulación de derechos fundamentales en particular la regulación del derecho a acceder a la información a expresar las opiniones a tener conocimiento de la información que nos llega no solamente personalmente sino como comunidad como sociedad y eso es algo que los estados en América Latina están teniendo problemas para garantizarlo en este sentido quisiera poner el acento en el rol de los gobiernos y de los estados porque muchas veces nos ponemos a pensar y acá están representantes de distintos sectores del sector privado en cómo pueden hacer para manejar políticas e intereses de forma que se pueda ampliar el acceso pero no se le puede pedir tampoco a empresas privadas que hagan inversiones en lugares o en situaciones en las que no es rentable para ellos y en ese caso es donde el estado tiene un rol que cumplir acercarse habilitar dar acceso a internet o asegurarse que las reglas que haya para el juego incentiven ese tipo de inversiones y me parece que eso es también un poco lo que se está diciendo hay grises lo interesante es darse cuenta que internet es un habilitador de derechos permite el ejercicio de otros derechos humanos el tema de los shutdowns o de los cortes de internet es muy explicativo al respecto en América Latina los hemos visto por cuestiones regulatorias específicas de ciertos países como por ejemplo lo que pasó en Brasil con Whatsapp pero en otros lugares del mundo vemos que la tendencia de los cortes suele funcionar como una especie de alerta de la violación de futuros derechos humanos cuando hay un corte de internet en algunos países por lo general eso indica que se vienen cosas aún peores un ejemplo claro de eso es la costumbre que hay en Turquía de más o menos elegir qué servicios funcionan bien y cuáles mal en situaciones de emergencia y luego empiezan a aparecer abusos y situaciones que preocupan en cuanto a derechos humanos en ese sentido desde un punto de vista de derechos humanos de derechos fundamentales está bueno empezar a preguntarse hacerse preguntas creo que lo que quiero dejar como intervención ahora es más bien una pregunta a la audiencia para que entre todos la pensemos estamos hablando recién de que nos vamos a pensar en el concepto de neutralidad de internet como ha cambiado que si es el mismo que antes o es un concepto nuevo creo que si lo entendemos desde una perspectiva de derechos fundamentales el principio de neutralidad de internet lo que busca es que la información llegue de un extremo al otro en la red sin interferencias arbitrarias ¿ok? siempre y cuando mantengamos ese tipo de pensamiento buscar la solución a esto va a ser un poco más sencillo y creo que hay otros conceptos que deberíamos también cuestionarnos el concepto de usuario por ejemplo el usuario de telecomunicaciones en particular el usuario de internet es un usuario de un servicio que tiene elementos de servicio público ¿sí? es como decíamos recién un habilitador de derechos entonces no podemos pensar en el usuario solamente como un consumidor ¿sí? el usuario necesita internet hoy en día se ha convertido casi en una necesidad para un montón de cuestiones la educación la participación política Flavia puso el caso por ejemplo de la participación que se hizo para la regulación por ejemplo de la reglamentación del marco civil internet mediante consulta pública que fue masivamente aceptada ¿no? y hubo participación en ese sentido volver a pensar en esto del concepto de usuario ¿no? recién también Andrés decía que en estas discusiones se traen conceptos de otros países ¿no? o como de otras realidades esta cosa del user choice o de que el usuario va a elegir lo que le gusta o lo que le parezca es también una idea traída de marcos donde los mercados son diferentes por ejemplo en Estados Unidos un usuario tiene para elegir entre siete operadores de telefonía móvil en América Latina apenas si se tiene para elegir entre dos o tres ¿no? entonces tenemos una región que tiene particularidades que creo que podemos solucionar pero siempre y cuando tengamos como objetivo esta cuestión habilitadora de derechos que tiene que tener internet de vuelta también una cosa más es este concepto de regulaciones las regulaciones a veces hay empresas multinacionales que también con esta mentalidad un poco estadounidense creen que la palabra regulación es como como no si regulas internet te vas a morir o es que no sé se va a acabar la innovación y nunca más no la regulación puede ser también dar incentivos regular no es solamente prohibir o limitar puede ser también dar incentivos esta cuestión que acabo de mencionar de la competencia por ejemplo para dar servicios de telecomunicaciones es clara en muchos países los operadores son muy pocos hay por ejemplo espectros de bandas de telecomunicaciones que están sin licitar en el caso de Argentina por ejemplo es clarísimo estuvo durante muchos años ociosa muchísima banda para licitar y no se hizo o la vez que se hace las maneras de hacerla a veces no son las más efectivas entonces en ese sentido las regulaciones como incentivo para la competencia los regímenes públicos de infraestructura que comentaba también Flavia y sobre todo por ejemplo el incentivo para las redes comunitarias son algunas de las cosas que podemos tener en cuenta de parte de los estados que son al fin los responsables de determinar una política pública el acceso a internet nunca perdamos eso de vista al hablar de neutralidad y al hablar de tecnologías y de convergencia es una política pública responsabilidad del estado y el usuario es el que tiene un derecho y una necesidad en este sentido de llegar a eso y nada más gracias bueno el piso ahora queda abierto preguntas si quieren acercarse a los micrófonos del fondo ya conocen la dinámica esperamos tenemos un panel muy interesante y abierto a responder preguntas así que queda abierto o no sé como quieran si no puedo alcanzar el micrófono Andrea hay alguna pregunta por ahora me haces algún gesto si llega a haber alguna por favor pedimos intenten formular preguntas concretas para dar agilidad y oportunidad a todos hola soy Kimberly del Observatorio de Juventud de Brasil voy a hablar en portugués de nuevo pero solamente quería decir una cosa es que yo sé que la propuesta es que hagamos preguntas pero ayer el grupo del Observatorio de Juventud hice un evento que se llamó UFLAG-RF que es como un IRF de jóvenes y muchos jóvenes que estaban allá eran chicos de 16, 17 años y ellos no pudieron estar acá hoy entonces voy solamente decir algunas cosas que ellos hicieron y que voy a repasar por ustedes entonces no es exactamente una pregunta pero creo que es muy válido para las discusiones ahora en portugués durante el evento en que a gente estaba conversando con crianças y adolescentes de 15, 16, 17 años uno de los temas que fueron hablados era sobre neutralidad de red y Zero Rating y ahí cuando hablamos que necesitamos hablar sobre Zero Rating la primera cosa que algunas personas de la mesa hablaron fue no sabemos lo que es Zero Rating y ahí a gente explicó más o menos lo que era Zero Rating y la primera cosa que una menina de 16 años levantó la mano y habló fue achei la idea legal pero es muy limitado y eso para nosotros fue increíble porque no esperábamos que personas de 16 años fossem olhar para una iniciativa de Zero Rating que concede redes sociales por ejemplo de graça y el primer comentario fue pero es muy limitado entonces era solo un comentario para ustedes percebieran como el debate que estamos teniendo aquí perpassa las camadas más jóvenes y que estas personas ya están preocupadas y conscientes a veces mucho más conscientes que lo que supone ese era el punto de la juventud ahora el punto sobre la parte del Brasil que es diciendo a respecto de la coalición de derechos en la red solo reforzando lo que la Fabia ya habló procuramos saber un poco más sobre la coalición en Brasil estamos pasando por una serie de problemas y aún así tenemos una infraestructura para la internet muy fuerte ustedes saben que existe el CGI y tenemos varias asociaciones que mexen con derechos en la internet y toda la ayuda de la América Latina es bienvenida afinal este es un evento en que estamos aquí no solo para hacer preguntas para los panelistas pero para dialogar con los panelistas y también propor y crear consensos entre nosotros sobre como las cosas deben ser feitas en la América Latina entonces procurem sobre la coalición y procurem también saber más sobre lo que la juventud tiene hecho hasta en este propio evento aquí del LACGF que con certeza estamos teniendo no solo nosotros los jóvenes que estamos aquí pero los jóvenes que estuvieron lá ontem en el evento tenemos mucho para hablar está todo guardado está todo recordado está todo en el Twitter entonces, olhem Muchas gracias André Mi nombre es André voy a hablar en portugués también una sucesión de portugués despacio porque despacio para usted puede entender si es que falarei brevemente y pausadamente yo quería adicionar un poco de datos también de lo que Kimberly dijo hubo una experiencia que el Observatorio de la Juventud hizo en el fórum del pre-IGF brasileño nosotros montamos una declaración de la Juventud fue un documento que fue lido durante el cerramiento del pre-IGF brasileño fue hasta una experiencia interesante porque nos tomamos un largo tiempo de un micrófone abierto de un cerramiento pero yo estoy con la declaración abierta aquí no voy a leer por el entero obvio pero hubo un punto interesante que la declaración tiene dos partes es una declaración feita por un grupo de jóvenes del programa IUF que es un programa de capacitación entonces son jóvenes que tienen preparación en governanza ellos tienen estudo ellos tienen un proceso específico de preparación estos jóvenes elencan algunos valores inclusive los de la neutralidad de red entonces estos jóvenes hablan en garantir y reafirmar la neutralidad de red asegurando el tratamiento del pacote de datos sin discriminação en función de contenido sites y plataformas solo que decidimos que eso no era suficiente porque la declaración sería limitada ahí lanzamos una pesquisa en internet para intentar coletar informaciones y visiones de otros jóvenes a grande palabra de la declaración es viviencia que sería experiencia en español tal vez no sé si viviencia es una palabra traduzible facilmente y apareció un otro dado muy interesante que nos colocamos en la declaración también que los jóvenes de estas pesquisas ellos falaron que la neutralidad de red sería una idealidad aplicable solamente en una sociedad mundial homogénea y otros deran sugestión complementando eso de que sería un proyecto que deberíamos tener como coletividad para la internet con precios iguales y acceso universal entonces observamos que hay dos visones que se separan entonces fue interesante que Javier colocó porque tenemos la misma idea de neutralidad de red es interesante comparar datos y factos como esto está sucediendo y observar estos debates de paredes cerradas y como la sociedad está pensando lo que Kim dijo lo que la juventud que ya sabe lo que está está vivenciando la internet ella tiene una idea sobre eso ella no sabe el conceito la idea de neutralidad de red pero ella tiene una vivencia de neutralidad de red y ella tiene una opinión emitida a gente precisa debatir sobre eso gracias yo sé que los chicos no formularon exactamente preguntas pero quisiera pedirle al panel si tiene alguna reflexión porque sabemos que la acción que están tomando los chicos del youth y del observatorio de juventud es muy intensa con aportes muy interesantes así que si alguien un ratito así podemos después terminar con las preguntas yo creo que en parte lo que estamos discutiendo es que modelo de internet queremos en cada uno de nuestros países o en la región y y cómo juega cada uno de los actores vemos que hay distintas opiniones yo creo que para seguir el debate lo que se planteó lo que yo recojo es lo que en las telecomunicaciones se llama servicio universal es el rol del estado cubriendo los servicios donde los privados no van y la implementación de políticas públicas donde la perfección de la competencia por los privados no está tiene que estar el estado cubriendo esas necesidades en nuestra región hay distintas experiencias y el desarrollo de infraestructura lleva mucho tiempo y los resultados no son inmediatos son en largo plazo la inversión en las redes para poder igualdar regiones en países como el mío como en la Argentina país muy grande con regiones muy alejadas y muy castigadas por estar alejadas el desarrollo de infraestructura es muy difícil entonces no va a haber privados que vayan a ir ahí tiene que estar en el estado cubriendo esas necesidades y garantizando igualdad de acceso ahora hay que ver cómo y cuáles son los planes que los distintos estados llevan pero es una sola de las partes o una sola de las patas me parece de esta pregunta de cuál es el modelo de internet que queremos un modelo concentrado o un modelo distribuido les pido levanten la mano los que están para hacer preguntas así puedo calcular el tiempo y tratar de asegurar que todos pregunten bien perfecto allá si tu nombre no puedo no sé cómo Salvador preséntense por favor y digan de dónde vienen soy Salvador Camacho de ISOC México y del Observatorio de la Juventud y me parece que quizás todos en este cuarto o en esta sala estamos de acuerdo en que los legisladores a nivel Latinoamérica no saben qué están legislando cuando se trata de cuestiones tecnológicas o principalmente internet entonces en ese contexto me gustaría saber qué está haciendo cada uno de los panelistas dentro de su área de acción o de su país para intervenir y para platicar y discutir estos temas a nivel legislativo y que los cuerpos legislativos no estén realizando leyes o no estén legislando sin conocimiento de causa bien muchas gracias yo voy a ver si puedo tomar alguna pregunta más tomé nota Gonzalo estás pero esperen porque voy a tratar de organizar levantar alguna preguntita a Salvador que yo empecé con pelo ahora volvemos sobre la pregunta de Salvador a ver si puedo nuclear una o dos preguntas para no tragarlo porque no vamos a llegar con todos mi nombre es Santiago Carrión soy fundador de una ONG dedicada al whistleblowing y la transparencia manejamos una serie de plataformas de filtración en Perú México apoyamos también en España Ecuador y bueno yo creo que como mucha gente aquí amo el internet es algo que valoro mucho y como mucha gente aquí creo que tendemos también a idealizarlo ideologizarlo y tal y a veces no lo vemos por lo que es yo creo que un poco el tema que no se tocó directamente aquí y que si tocamos pero un poco por el borde es que el internet al final es un negocio y es un negocio muy lucrativo y que nosotros cuando damos cosas por hecho pues cada contrato esos que firmamos estamos intercambiando cosas a cambio de un servicio y creo que esa es una tendencia creo que comparte aquí mucha gente esa idea que es una tendencia que va hacia el futuro a convertir el internet cada vez más en un negocio privado con los proyectos de Google y Facebook por ejemplo entonces tengo una pregunta para Javier por lo que estaba hablando que quería preguntarte dónde está el límite en este panorama dónde está el límite entre los derechos del usuario y los derechos de la empresa porque es una simbiosis no podría funcionar el uno sin el otro así que dónde está el límite bien gracias tomo una pregunta más Martín y después quédense porque voy a tratar de que se respondan estas tres y no perder las que faltan pregunta concreta en lo posible si así llegamos hola soy Martín de Hiperderecho de Perú en Perú se está discutiendo una regulación de la neutralidad de la red que propone una autorización ex ante a las iniciativas de los ISP que proponen aplicaciones cero rating o tráfico de la red en ese contexto yo quería hacerle dos preguntas una es si este tipo de políticas puede afectar la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías y segundo qué pasa con los usuarios que sí consumen aplicaciones cero rating y quieren tener aplicaciones gratuitas bien gracias vamos a empezar con la pregunta de Salvador habían levantado la mano Gonzalo y Flavia para responder y Andrés también y Ariel y todo bueno entonces muy bueno pero les pido concesión porque tenemos más gente que quiere preguntar si yo quería destacar una discusión que nos estamos tendo en el Brasil ahora una discusión fuerte y que está como pano de fondo de esa intención de las empresas de dar en la banda larga fixa también planos con limites y también con una discusión a respecto de una posible revisión del comité gestor de la internet yo quería decir que nos entendemos defendido la importancia de la gente mantener separados de la gente mantener separados las telecomunicaciones de la internet a internet como a gente vimos aquí durante todo el día impacta muchos direitos y entonces classificá-la como telecomunicaciones colocando a internet cuestiones de internet para serem tratadas en una estructura regulatória como de una agencia reguladora que a gente sabe que son estructuras rígidas muchas veces cooptadas pelo viés económico do interés económico y técnico de las empresas y que dificilmente van a tener condiciones de dar tratamiento para la cuestión de liberdad de expresión de derechos fundamentales como aconteceu por ejemplo en el comité gestor de la internet con el decálogo de principios que trató de universalización que trató de una serie de derechos que certamente no serán tratados de la misma forma dentro de una estructura engessada dentro das estrategias de regulação para garantir una internet aberta libre democrática a gente entende que telecomunicações e infraestructura que son suporte da conexión a internet devem estar relacionadas e tratadas pelos entes reguladores pelas agencias reguladoras mas que a internet tem sim que está sujeita a una forma más democrática más ampla y más representativa de governanza do que se pretende de hoy porque para las empresas es mucho más confortable y administrable tratar de la internet en una estructura reguladora de una agencia do que sentar y discutir con igual voto en una estructura multiparticipativa entonces creo que es muy importante tener esto en pauta y luchar para garantir esta separación yo creo que la regulación en la región lo que tiene que hacer es solucionar los problemas que tenemos no crear más entonces una regulación estática lo que puede hacer es dificultar solucionar determinados avances cuando hablamos de neutralidad de red yo creo que a día de hoy todo el mundo cree necesario un cierto gerenciamiento de tráfico sobre todo para aquellos servicios que tienen un poco más de latencia lo que todos estamos en desacuerdo es en la discriminación arbitraria de contenidos y eso creo que a día de hoy no existe en la región Flavia te has hablado de la franquicia brasileña sobre banda ancha fija que le me ha dado bueno lo que es la limitación existe en todos los servicios de la cadena de valor de internet o sea tenemos por ejemplo el acceso a datos en la nube pues tienes un cierto contenido gratuito y si quieres alojar más tienes que pagar lo tienes en toda la calidad de tu teléfono móvil si tienes uno mejor vas a tener un mejor servicio bien o sea hay que ser sinceros cuando hablamos de limitación ¿dónde se ha dado esto? en Chile y el usuario final tiene 500 gigas y tiene que pagar 25 más por cada giga un usuario normal no gasta 500 gigas de internet lo que es la realidad es que el aumento de tráfico que se está dando lleva a hacer necesaria una serie de controles sobre esto si queremos que esto sea sostenible a largo plazo y al usuario final no se le va a cobrar más por esta franquicia de internet en Brasil un usuario normal no gasta 500 gigas por lo cual digo que cuando damos ese debate seamos sinceros sobre a quién le va a afectar esto la realidad es que un 10% de los usuarios de internet es el que gasta el 60-70% del tráfico no es el usuario normal desde su casa el que se le va a agramar con más con esta factura solo quería dar ese pequeño detalle va a haber una reflexión final de todos los panelistas la pregunta recuerdo por las dudas las preguntas Salvador preguntó qué está haciendo cada uno de los panelistas para informar o para ilustrar a los legisladores acerca de estos temas Santiago había preguntado a Javier directamente el límite de los derechos entre el usuario y las empresas y Martín había trasladado respecto de la legislación de neutralidad que se está tratando en Perú qué pasa con estas políticas si afecta la innovación de las nuevas tecnologías y qué pasa con el usuario que quiere usar distintos servicios así que si los que quedan pueden ir respondiendo todo ese paquete ¿Cómo lo querés hacer? ¿Norten o...? Yo diría que puede seguir Javi si seguimos así termina ok así tomamos la pregunta bueno respecto de la respuesta a la pregunta de dónde se dibuja el límite de los derechos de los usuarios y los derechos de las empresas bueno lo interesante de internet creo que eso es lo que hay que proteger es que el límite entre usuario y empresa a veces es un poco difuso es claro cuando uno lo ve por ejemplo en empresas grandes como las que algunos de los panelistas representan o conocen pero también está la situación por ejemplo de las personas que empiezan su negocio en internet o que tienen la posibilidad por ejemplo de innovar de programar un juego por ejemplo y los ejemplos que se les ocurra ¿verdad? entonces lo interesante de esto es pensar el concepto de internet decía recién ahí la pregunta que internet es un negocio internet no es un negocio ni un mercado en sí mismo es una herramienta que se puede usar como un negocio pero es uno de los múltiples usos que puede tener cuando se inventó el auto se inventó para venderlo como un producto eso evitó que el estado lo utilizara por ejemplo para el transporte público por decir una entre otras cosas entonces no importa creo aquella pregunta un poco tramposa creo que nos podemos llegar a hacer todos ¿cuál es la naturaleza de internet? no pensemos en la internet que tenemos pensemos en internet que queremos tener y la internet que queremos tener tiene que llevarse con ciertas cuestiones que como decíamos recién las regulaciones estáticas decía Andrés no pueden ser efectivas yo pienso que depende de qué yo creo que en esta cuestión hay un par de cosas que están estáticas como por ejemplo los derechos fundamentales que podemos usar los de guía sobre eso podemos ya poner a discutir las particularidades pero quiero recordar eso de internet no es necesariamente un negocio es una herramienta que se puede utilizar como negocio se puede utilizar de miles de maneras más que seguro todos ustedes conocen Ariel dos puntos distintos en principio hice la broma de que digamos se me fue se me fue el pelo discutiendo esto digamos porque es parte de lo que hacemos todos los días y yo creo que está buena tu pregunta porque los legisladores de cada uno de nuestros países tienen distinta formación y no siempre como decía hoy una chica en un panel de la mañana ponen el burro delante de la carreta y nos pasa más de una vez generan proyectos o leyes que impiden la innovación o que impiden que se desarrolle naturalmente la red yo sigo insistiendo que internet es una red de redes y todo lo demás es todo lo demás porque si no se me va la definición soy ingeniero necesito algunas definiciones concretas digamos en Joao Pessoa no en en net mundial Vinton Cerf dijo no lo rompan así terminó la discusión y para mí sigue siendo importante que todo esto que estamos haciendo no lo rompan que una legislación no la rompa o no la inhiba Gonzalo gracias a ver dos cosas en primer lugar me llamaba la atención así que voy a olvidar que soy chileno y voy a hablar más lento para que me entiendan en segundo lugar respondiendo lo de Salvador la verdad es que obviamente estos temas son muy complejos y acá en la región hay fenómenos regulatorios que están ocurriendo en todos los países con distintos grados de conocimiento pero la verdad es que es muy difícil hablar o que gente que no tiene digamos la experiencia del día a día o que no tiene el interés de seguir estos temas lo entiendan o sea yo llevo tratando de explicarle a mi mamá 15 años lo que hago y todavía no no puedo no he tenido éxito entonces obviamente el tema el tema cuando se traslada a temas de legislación cambia y se pone más complicado en cuanto a lo que decías tú Salvador respecto a lo que por ejemplo ALAI hace como organización que nuclea a las empresas que ofrecen servicios sobre internet en la región particularmente estamos siguiendo algunos procesos que se están desarrollando por ejemplo la ley de comunicaciones convergente en Argentina que va a ser probablemente uno de los paradigmas de cambio regulatorio que se va a dar en la región porque lo que nosotros sabemos y hemos visto por experiencia es que existen ciertos cambios en ciertos países que sirven de espejo o reflejo para bien o para mal en la región en la intervención anterior yo mencionaba el caso de la ley federal mexicana por ejemplo respecto al tema de la concesión única dentro del contexto de convergencia bueno en Argentina está desarrollándose un proceso sobre la ley convergente de redes no de servicios y es muy importante seguir ese debate porque actualmente hace un par de semanas más la comisión que está llevando a cabo ese proceso acaba de sacar 17 principios sobre los cuales se debería pensar ese proceso regulatorio algunos de los cuales tienen errores que son fundamentales y garrafales desde un punto de vista técnico y de entendimiento no solamente de lo que es internet sino que los derechos fundamentales y los derechos que arrancan o en el fondo incluso lo que señala Javier respecto al tema de los límites de lo que es internet o no igual pasa por ejemplo en países que no están en la órbita de todos los días de ustedes pero en Uruguay por ejemplo hay actualmente un proyecto de ley que a raíz de la irrupción de una empresa en particular en el mercado uruguayo que es bastante disruptiva generó la necesidad por parte del gobierno por ejemplo de regular todas las aplicaciones entendiendo que todas las aplicaciones y todo el fenómeno que pasa y todos los mercados que se desarrollan a través de plataformas de internet son lo mismo que sería básicamente lo mismo que tratar en el mundo analógico o el día a día todos los mercados porque son economía y porque se ofrecen servicios tratarlo de una manera más o menos igual ese tipo de cosas y así ocurren en otros países de la región ahora hay fenómenos que son más interesantes en México hay un montón de interpretaciones respecto al tema de datos personales que se va a desarrollar el TPP si es que llega a ser alguna realidad dentro de la región y los países que suscribieron va a presentar fenómenos regulatorios que son súper interesantes respecto de intermediarios tráfico transfronterizo de datos en fin una serie de cosas que son muy interesantes en la región que nosotros estamos siguiendo con mucha atención porque básicamente lo que les decía en la intervención anterior entendemos que todos estos procesos que son de su interés tienen que seguir algún tipo de lógica regulatoria en la cual nuevamente no se intervenga de una manera exantes y sin pensar exactamente lo que estamos haciendo porque ese es uno de los graves pecados que hemos cometido en la región sistemáticamente me encantaría responder las otras preguntas porque están súper interesantes pero creo que ya tomé demasiado tiempo gracias Carlos seré muy breve bueno lo intentaré para abordar el tema de qué estamos haciendo cada uno de nosotros para evitar que la legislación de pronto no se ajuste a la realidad por decirlo de manera sencilla en contexto las leyes en Colombia las propuestas de ley pueden salir de pueden tener dos orígenes una digamos la cabeza de política de cada sector en este caso el ministerio de TIC puede proponer proyectos de ley o los mismos senadores o representantes del congreso de la república también pueden proponer sus proyectos de ley hay mucha más posibilidad de que esos proyectos de ley no se ajusten a la realidad cuando provienen de los honorables congresistas de la república cuando el proyecto de ley de cualquier tema relacionado con las TIC es propuesto por el ministerio de las TIC la comisión de regulación de comunicaciones como ente técnico asesor apoya lo que a bien se considere en cada tema específico entonces como les digo cuando el proyecto es planteado por la cabeza del ramo es mucho más ajustado a la realidad que cuando tal vez es una idea que tiene un senador de la república por otro lado cuando lo que intenta la comisión de la mano con el mismo ministerio de las TIC es sensibilizar a los congresistas establecer contacto con ellos tener reuniones hacer sesiones de capacitación para que tengan una idea clara del sector de las TIC y lo que tiene que ver con internet aspectos específicos que deban conocer durante el proceso de elaboración de las propuestas que ellos a bien tienen presentar posteriormente cuando presentan las propuestas igual diferentes organismos del sector entre ellos la comisión estamos llamados a hacer comentarios a esos proyectos de ley antes de que se vuelvan leyes y son situaciones que ellos incorporan para las consideraciones que tienen en las discusiones para aprobación entonces eso por un lado por el otro lado hemos hablado de que diferentes países tienen espacios de participación nacional multi-stakeholder la mesa colombiana de gobernanza de internet también es un espacio importante para discutir esos proyectos de legislación y desde ahí se pueden sacar posiciones unificadas en las cuales podemos hacerle ver a los honorables congresistas de pronto cuando no se acercan mucho a la realidad que debería intervenirse por así decirlo aprovecho para comentar que el 27 de septiembre tendremos nuestra reunión el foro nacional el tercer foro nacional de gobernanza de internet en Colombia va a tener participación remota de pronto tengan esas fechas esa fecha en sus calendarios por si tienen la oportunidad de verlo o de asistir personalmente sería muchísimo mejor finalmente respecto de la pregunta de Perú no sé si recuerdan que hace un rato les comenté que hay un foro un blog que publicó la comisión un artículo de ofertas de Ciro Rating se trata de plantear la problemática sin establecer una posición ni de gobierno ni de algún otro tipo de agente a mí me parece que puede enriquecer un poco las inquietudes que pueden estarse presentando entonces yo invitaría a consultar la página www.wwwdo.gov.co entonces allí se analiza desde diferentes puntos de vista ofertas de Ciro Rating que hay a nivel nacional e internacional la posición que puede ser un poco más purista tratando de salvaguardar los derechos de los usuarios porque hay quienes dicen que las ofertas de Ciro Rating vulneran la neutralidad de la red la otra posición en la cual de pronto no se estaría vulnerando la neutralidad de la red y algunas consideraciones que se pueden tener como para analizar el tema desde digamos de manera integral analizar la normativa de cada país analizar las condiciones técnicas de los operadores analizar la protección de los derechos de los usuarios yo invitaría a consultar ese artículo gracias muchas gracias tenemos una pregunta remota André te paso el micrófono por favor Estela Mario Echevería de El Salvador preguntó ¿podría ser las consideraciones finales? ¿los panelistas podrían hacer algún énfasis del tema en la parte educativa? Tomen nota quien la quiera responder ¿sí? por favor ¿cómo estamos con los con quien quiere preguntar el señor quiere preguntar ¿quién está? Buenas tardes Alejandro Pizanti Universidad Nacional Autónoma de México y Sociedad de Internet de México capítulo de México de ISOC Flavia una pregunta de varias que me surgen ¿cuál es el paradigma con el cual resulta que no se invirtió más que 1% del fondo de inversión para cobertura social me llama mucho la atención que esto fuera cierto durante 16 años que son los que corresponden a los gobiernos del PT parece sorprendente que estos gobiernos muy orientados a la distribución y al beneficio social fueran los que no hubieran utilizado ese fondo y Andrés yo creo que coincido un usuario normal en Latinoamérica no usa 500 gigas si se los van a cobrar arriba de las de los techos de los caps si es alguien que está como mencionó Javier desarrollando un juego desarrollando apps etcétera lo que hace es que utiliza una conexión relativamente baja anchura de banda y todo el desarrollo lo lleva a cabo en Amazon Web Services o en Microsoft Azure es decir el proveedor nacional se encarga de que los servicios vitales se consigan en el extranjero y una pregunta muy concreta ¿qué es lo que más si pudiéramos conocer una lista más específica de lo que se quiere regular con esta regulación convergente de servicios y en dónde cuál es el locus el tipo de regulación primero si es competencia derechos de usuario o acceso a la tecnología y el locus físico es decir es un locus nacional es internacional estamos pensando en el gobierno universal del planeta porque como estos servicios son transjurisdiccionales sí como que hace falta un poco de especificidad allí gracias gracias señorita la vez pasada no me presenté soy Nicole Llanes de la Fundación Acceso en Costa Rica me llama mucho la atención de que estamos hablando un poco sobre neutralidad de la red y estamos obviando un montón de cosas muy poco se escucha hablar sobre neutralidad tecnológica que también incluye un poco de estándares y licencias digamos de código abierto o promoción digamos de interoperabilidad o también digamos cuando hablamos sobre materia tecnológica del deber del Estado en proveer servicios de alta calidad sin importar empresas sin importar productos sin importar incluso equipos y sin importar discriminaciones desde la comunidad centroamericana de desarrollos y de activistas de software libre también nos venimos haciendo aportes en temas de neutralidad tecnológica y creo que hemos hecho algunos aportes a la discusión sin estar en un foro de la gobernanza en internet creo que hay que ir impulsando más alternativas y buscando también alternativas que aportan a la discusión fuera de estos espacios también muchas gracias una más más que una pregunta es una reflexión para poder terminar más rápido mi nombre es Carlos Bogarín soy estudiante de la Universidad de Costa Rica también soy parte de la comunidad software libre de Costa Rica y Centroamérica y soy gerente de Boga Media que es mi marca personal entonces soy gerente dueño y participante nada más dos reflexiones cuando los proveedores de un servicio le dan un privilegio a un competidor pone en desventaja a otros competidores y quería dejar la semilla de la duda en cada uno de ustedes sobre cómo podemos concientizar a los usuarios porque se ha hablado mucho como desde arriba sobre la neutralidad de la red cómo podemos concientizar a los usuarios sobre la importancia de la neutralidad de la red y cómo enseñar sobre las palacias que se nos venden como regalías a veces eso sería muchas gracias última chance está para preguntar sí cómo no perdón sí buenas tardes soy Juan Pablo Vial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile simplemente me gustaría hacer una reflexión o comentario adicional a lo que se ha dicho como todos ustedes saben Chile el año 2010 fue el primer país del mundo que elegirlo en torno a la neutralidad de la red y a partir de entonces se ha convertido en un referente y se ha comprobado que este principio es uno de los pilares y contribuye fuertemente al desarrollo digital de los países hoy día cuando hemos conseguido más de un 70% un 74% exactamente de hoy día un 74% de los habitantes de Chile puede acceder a internet y en el 2016 nos hemos propuesto cubrir prácticamente el 98% del territorio nacional a través de un cable de fibra óptica que va a cubrir 3.000 kilómetros del extremo austral de Chile y seguimos convencidos de que el principio de neutralidad de la red es uno de los pilares que ha favorecido todo este proceso y tenemos hoy día el desafío de poder seguir profundizando en este modelo de desarrollo del que se habla para poder empoderar a los ciudadanos entonces mi reflexión o mi contribución es justamente cuando se habla de neutralidad de la red se está en el camino correcto hoy día también se está hablando de crear un mercado único digital en el marco del ILAC de hecho hay un grupo que está trabajando Chile está trabajando junto con México en la definición de digamos de un proyecto de mercado único digital y creo que también se convierte en un pilar que tiene plena vigencia hoy día cuando se habla de respetar los derechos humanos y de conseguir los objetivos de la agenda 2030 que plantea Naciones Unidas bueno muchas gracias por el espacio gracias como estamos en minutos del cierre no me maten pero les voy a plantear el desafío de contestar las preguntas y hacer la reflexión final en los dos minutos que tiene cada uno recuerdo las preguntas estaba la pregunta remota relativa a la educación que hizo el chico de Salvador Alejandro Pizanti planteó preguntas para Flavia para Andrés y dejó alguna más dando vueltas que pedía más especificaciones Nicole hizo reflexiones relativas a la neutralidad tecnológica entre algunas otras cuestiones a considerar en esta mesa y Carlos planteó cómo concientizar a los usuarios y está la reflexión final del colega de Chile los invito a una reflexión dos minutitos y algo les voy a ir marcando el tiempo como para terminar y bueno el propio criticó porque las privatizaciones fueron feitas las privatizaciones de las telecomunicaciones fueron feitas en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso con mucha crítica del Partido dos Trabalhadores en el Brasil y infelizmente infelizmente cuando el Partido de los Trabalhadores llegó al poder muy poco hizo en el sector de telecomunicaciones para reducir perdas que en mi avaliación aconteceran con la privatización de las telecomunicaciones y dejó de hacer cosas aplicar direitos que nos consumidores tínhamos nos cidadanos porque no só consumidores que era usufruir desses fundos públicos para universalización de servicios es lamentable concordo quería decir para você con relación que se dice dos limites na banda larga fixa no Brasil a ley expressa no puede interromper no puede bloquear podría y hasta puede se discutir hasta una reducción de velocidad no final de la franquía de los datos contratados pero no interrupción y es eso que da consecuencia a se reconocer el caráter universal y esencial de ese servicio porque los ciudadanos para hacer uso de otros servicios públicos dependen de la internet y por tanto la no puede ser interrumpida ahora quería también hacer una observación en varios otros países donde existe una franquía un limite de datos para la banda larga fixa ni de longe es limitada como lo que acontece en el Brasil 400 megabytes por mes siendo que la publicidad que se hace es que se va a conseguir ver videos filmes y acceder además de todo por detrás de eso tiene un problema de derecho del consumidor que es la publicidad enganosa entonces es eso creo que sobre la franquía no vamos a poner de acuerdo así que voy a responder a Alejandro Pizanti hacia donde o como debe ir la regulación pues yo creo que precisamente tiene que ir hacia hablar de conceptos sobre neutralidad tecnológica como han hablado entendida esta como la regulación de servicios independientemente de la infraestructura por la que estos se provean y hablar sobre licencia única de infraestructura convergente y todo estos tipos de criterios y ir avanzando en eso quería hacer realmente una serie de puntualizaciones a la intervención de Flavia al principio que no me ha dado tiempo cuando hablaba de sanuraciones fiscales a las empresas de telecomunicaciones en Brasil y que éstas no invierten sino más allá donde es rentable bueno la verdad es que eso me gustaría primero que viesen los datos de penetración en Brasil y como han aumentado en estos últimos 15 años precisamente desde que también entraron empresas privadas sin mentir que no todo lo hacen mal por otro lado sin desmedelar que también lo que puede ofrecer una empresa pública de telecomunicaciones las dos pueden ser compatibles el sector de telecomunicaciones es el segundo sector más grabado por los impuestos en América Latina solo después del alcohol y del tabaco en Brasil precisamente tenemos tres niveles de impuestos esto es nacional federal y municipal la adquisición de tecnología bueno si instalación de antenas pero las tecnologías son consideradas un bien suntuario y se ha aplicado un IVA por encima de la media los ARPUs han venido descendiendo en un contexto donde los precios de espectro cada vez son mayores hombre yo creo que hablar en ese contexto de naciones fiscales no es muy adecuado sobre todo cuando además se habla de masificar los servicios y seguimos teniendo estos niveles impositivos no creo que sea adecuado hablar de eso he escuchado hablar de redes comunitarias es muy interesante en este sentido la Argentina como la experiencia de las cooperativas y pymes donde estas se complementan precisamente con operadores a nivel nacional y creo que es complementario y no hace falta que unos sean sustituidos por los otros y solo para esclarecer ICMS impuesto de circulación de mercaderías y servicio que es un impuesto estadual no incide en el servicio de conexión a internet porque es un servicio de valor adicionado y ese es un de los motivos por los cuales defendemos la separación de telecomunicaciones y de Internet, para no onerar el servicio. Y este es el impuesto más caro. En São Paulo son 35% al mes. Los otros impuestos en los servicios son federales. Javier, dos minutos y dos, por favor. Sí, vamos a ir cortito. ¿Me escucha? Bueno, para cerrar un poquito las ideas, quería tomar el punto de Nicole sobre la autoridad tecnológica. Creo que es un término con el que hay que tener cuidado. En ciertas áreas, como por ejemplo las áreas en las que el Estado garantiza ciertas políticas respecto de la parte informática, como por ejemplo la gestión de la información de datos personales de usuarios, o como pasa por ejemplo con los programas One Laptop Per Child, hablar de neutralidad tecnológica es un poco peligroso, en el sentido en que la política debería ser software libre y ya. O sea, no neutralidad tecnológica en el sentido en que puedes usar o se puede llegar a contratar con cualquier empresa o hacer lo que sea. La política va a ser claramente orientada hacia sistemas que son más transparentes y auditables y que el usuario puede apropiárselo, que son los de software libre. En ese sentido, por ejemplo, el plan Seibal en Uruguay está retrocediendo porque en algunos casos se está empezando a contratar Chromebooks para el servicio de, para la laptop que le dan a los chicos y no en la que se usaba antes, que era una basada en software libre. Y para cerrar, me gustaría que me queden pensando en eso que dijo Ariel sobre que Binsurf había dicho que no rompamos internet. Yo estoy seguro si yo no la rompimos, porque, no sé, por ejemplo, hoy había una noticia que decía que, la justa la estaba leyendo, uno me había enterado, que en Estados Unidos, por ejemplo, T-Mobile, una de las empresas de provisión de servicio de internet, móvil, puso zero rating para Pokémon Go. Entonces, si uno juega al Pokémon Go, ese no cuenta contra su franquicia de datos. Y sin embargo, no sé, eso nos genera de vuelta todas estas preguntas, sobre la competencia y todo eso. Entonces, ¿rompimos internet? No sé, esto nos pone en dudas. Estas propuestas, por ejemplo, de la limitación de la banda ancha en domiciliaria, en cuanto a cantidades, bueno, son situaciones que suceden ahora. Quizás si otros pioneros de internet o de tecnología de internet hubieran tenido limitaciones sobre cuánto podían usar, quizás también les habría limitado lo que podían experimentar, lo que podían inventar, cómo podían innovar, cómo podían jugar con eso. Esas son las limitaciones que tenemos ahora, quizás esta presión que hay por tratar de buscar cómo hacemos para traer más datos con la infraestructura ilimitada, nos va a poner en una buena situación, en una presión de decir, tenemos que buscar nuevas tecnologías, soluciones, NAPs, CDN, no sé. Hay muchas cosas para pensar, para mejorar la capacidad de internet en América Latina. Gracias, Javier. Ariel. Un poco contestando a la pregunta de que se hace en la educación, hay países, en este caso de Argentina, que en este momento un plan para conectar 28.000 escuelas con escuelas que están normalmente fuera de las ciudades, porque las que están en las ciudades ya tienen conectividad de alguna manera. Son planes que tienen que ser previstos dentro de lo que hablaba antes como el servicio universal, porque nuevamente son escuelas y bibliotecas que ninguna empresa que tenga servicios comerciales llegó con su infraestructura ahí. Me parece que esto es parte de entender cómo nos vamos desarrollando, porque la infraestructura lleva tiempo, y por otro lado lleva una redundancia, y por otro lado lleva una redundancia, y por otro lado lleva una redundancia, pero entendiendo como decía él antes, de lo que es regular, regular promoviendo de alguna manera, empujando a que se hagan más redes, a que haya más usuarios, a que todos tengan la igualdad y la posibilidad de hacerlo, y tratando de no tener leyes que impidan el desarrollo, o reglas que impidan la innovación, o reglas que impidan la innovación, ahí está, perdón, que fue lo que nos trajo hasta acá, de alguna manera. Nosotros hoy estamos hablando de velocidades de acceso de megas, o estamos hablando de cantidades de gigabytes o terabytes de almacenamiento, y hace no mucho atrás no podíamos ni siquiera pensar en eso. Con lo cual garantizar la innovación es garantizar de alguna manera con la regulación que podamos seguir accediendo a estos servicios, y espero que cada país, porque no creo que haya una forma de generar hoy una reglamentación, por llamarlo así, y no regulación, reglamentación, igual en todos los países de nuestra región, creo que ojalá podamos construir las bases para poder seguir desarrollando y creciendo, y no frenándolo. La necesaria. Dos minutitos, Gonzalo, por favor. Ok, voy a ser súper breve. Bueno, como están... Ya empecé a hablar rápido, ¿no? Como están grabando esta sesión, déjenme hacer un ejercicio de futurología, o ver qué es lo que podemos hacer. Si la revisamos en cinco años más, probablemente esté con menos pelo, eso es cierto, pero al mismo tiempo vamos a ver qué es lo que estamos discutiendo respecto de cómo afrontamos Internet. Un elemento esencial es la educación. O sea, no solamente la educación en sí, o la alfabetización digital, o sistemas como apunta el Plan Seibal, o lo que está haciendo Colombia Digital, o cosas por el estilo, sino que es una educación transversal. La educación del usuario y el empoderamiento del usuario como elemento esencial del desarrollo de Internet. Es un tema fundamental que me gustaría ver y analizar, digamos, a futuro, en los próximos cinco años. En temas regulatorios, ¿quién sabe qué es lo que vamos a estar diciendo y de qué es lo que vamos a estar hablando en los próximos cinco años o en cinco años más? Lo que es seguro, nuevamente, es que, ojalá, me gustaría ver que estemos hablando de temas de por qué, o las dificultades que tenemos respecto de nuevas tecnologías que han emprendido innovadoras acá en la región y de la manera en que podemos limitar que no existan barreras a esos nuevos emprendimientos. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo en los próximos cinco años, eso es lo que me gustaría ver y con eso los dejo como reflexión. Gracias. Gracias, Gonzalo. Carlos. Gracias. Específicamente en lo que tiene que ver con el comentario de neutralidad tecnológica, como experiencia de Colombia, les quiero contar que la Ley 1341 del 2009 establece ya un principio de neutralidad tecnológica que debe ser acogido por cualquier sujeto en el país. Es suficientemente abierto, pues, de la mano con el comentario que se hacía, que se debe tener cuidado con la definición de reglas asociadas a esto. Es suficientemente abierto para que haya libertad tanto desde el punto de vista de la implementación de tecnologías como, pues, aspectos como mencionaban puntuales del SOF. Entonces, los invitaría a que revisaran el caso de los principios orientadores de la Ley 1341 del 2009 donde pueden encontrar el principio de neutralidad tecnológica. Respecto a educación, también les cuento de la mano con lo que hablábamos de los planes de masificación para Internet. El plan BioDigital, dentro de uno de los ejes, pues, las iniciativas relacionadas precisamente con el desarrollo desde el punto de vista de los usuarios, prevé alfabetización digital. Hace poco también se comentaba, bueno, en las sesiones, en las regiones que son más pobladas, probablemente el mercado mismo se encarga de dinamizar el acceso y de pronto queda más como responsabilidad del Estado ver cómo se puede o incentivar que los operadores lleguen a regiones alejadas o, pues, dar el acceso a Internet en esa región. En eso se está trabajando de la mano con lo que debería seguir, que es capacitar, alfabetizar a los usuarios, a la par que se promueve el desarrollo de contenido local que sea adecuado para cada una de las regiones de los países. Y quisiera finalizar de pronto con la reflexión que eso les hacía al comienzo. El entendimiento que, como les comenté hace un rato, tengo es que cada uno de los stakeholders, desde sus puntos de vista, estamos trabajando por lograr, como lo dice el título del panel, una Internet abierta e interoperable. Entonces, la invitación es a que podamos seguir trabajando en ese sentido, que pronto el ejercicio que hagamos dentro de cinco años pueda dar cuenta que, en efecto, estamos logrando ese objetivo. Muchísimas gracias. Gracias. Antes de que salgan en estampía, un minuto, agradecerles a los miembros del panel, al piso por la participación. Yo, invitarlos, antes de pasarle el micrófono a ella que tiene anuncios, en el segundo piso estamos organizando, junto con Derechos Digitales, un panel de ciberseguridad y vigilancia en América Latina, desde seis a siete, rapidito, cortito al pie, interesante. Así que, si quieren pasar por el segundo piso, están más que invitados. Muchísimas gracias y, bueno, gracias. Sí, buenas tardes. No se vayan todavía un momentito. Bueno, gracias a los panelistas, a la excelente moderadora y a los que hicieron las preguntas. Es anuncio brevemente, nuevamente, este evento Ciberseguridad y Vigilancia en América Latina, a las seis, en el Salón Blue A y B, en el segundo piso, aquí mismo, ahora mismo. Es un evento organizado por la Asociación por los Derechos Civiles, Derechos Digitales, Electronic Frontier Foundation, TEDIC y APC. Así que los invito a que vayan. Y esta noche es el cóctel de bienvenida en el Museo del Jade, una actividad muy bonita que les ha preparado la cooperativa Sulabatsú. Es en el Museo del Jade, que es un lugar bellísimo. Los buses salen del hotel a partir de las siete y media de la noche y salen del Museo del Jade de regreso al hotel a partir de las nueve de la noche y el último bus sale a las once de la noche del Museo del Jade para acá. Bueno, pues nada, que tengan una buena noche y hasta mañana a las nueve de la mañana. Gracias.